No fue fácil. Al menos no he sufrido más... episodios. No puedo decir lo mismo. Creo que he encontrado un medio de transporte. ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, no! Ni de coña voy a morir aquí. Ni de coña voy a morir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No sé cuánto tiempo estaremos a salvo ahora. ¡Vamos! 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 No! ¡Pamos! ¡Vamos! ¡��, ya está. ¡Enemigo al frente! Déjamelos a mí. Ha faltado poco. Sigue por la izquierda. 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 Sigue por la izquierda.